Buenos días y bienvenidos a Caló. Estamos en el norte-este del país. Hemos llegado aquí, serían las tres y media más o menos de la madrugada. Hemos tenido la suerte de que un hombre que se llama Dens del pueblo nos ha recogido y nos ha acompañado de manera espontánea hasta nuestro hostel, donde la verdad es que hemos tenido mucha suerte y nos han dejado ocupar la habitación a esas horas de la madrugada. Ahora estamos paseando por el mercado del pueblo, así curioseando un poco todas las paraditas, cosas bien interesantes y atractivas. Los que me conocen sabrán que estoy ahora mismo en el paraíso, atacando esta sandía, mini sandía que me han vendido. Y bueno, contaros que desde aquí vamos a intentar hacer un trekking de tres días y dos noches por las montañas hasta llegar al lago Ible, que la conexión sigue siendo nefasta. Vuelven a ver que hay wifi, pero la luz en el hostel se va cada dos por tres y el wifi sigue siendo ficticio. Desde aquí, muy felices de haber salido de la urbe y de adentrarnos en la montaña y en los bosques. Os mandamos un beso enorme y feliz inicio de semana.